¡Suscríbete al canal! Carita de ángel, sonrisa de cristal Carita de ángel, quisiera adivinar ¿Cómo es que haces tú para lograr que el mundo gire al ritmo de tu corazón? No te imaginas cuánto es que te quiero yo Carita de ángel 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 Para ser grandes amigas. Su amiga, nunca. Nunca. Por suerte, las cosas no fueron tan graves. Pero para ser franco, este amigo que estaba con ella, un tal Saturno, es un abusado. Estefania no quiere que Noel sepa lo que sucedió. Y prometí me calar. Si te dio la palabra, debe cumplir. Y yo voy cumplir. Pero no puedo dejar de sentir que estoy traiendo mi amigo. ¿Cómo fue? Fue muy bien. ¿Sabes? Fue una comemoración simple. ¿Vie a Cassandra? Está dormiendo. Ella llegó cedo. Y antes de deitar, nos hablamos hasta que pegó el sueño. Me siento tan sorrido de tener usted, Estefania. Gracias por haber aceptado mi hija y por ser su amiga. No ser más maravilloso de las mujeres. ¿Seu Pascón está ahí afuera y quiere hablar con la señora? Entonces, diga quién entra. ¿Vale? 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 ¿Quién insistir para la señora ir con nosotros en el paseo de hoy? ¡Va a la de bacana! ¡Pascual! ¡Preciso le decir que la Sónia no va con vosotros! ¡Ela está de castigo! ¿Vocés que la Sónia no dijo que horas ella vio para acá? No, viejo. Pero creo que va a ser más tarde. ¡Ela va a comer con el bronco de Pascual! Espero que ella traga una buena grana. ¿Quién sabe? Esa es la primera salida de ella. Entonces no conto que dê para tirar mucho provecho del papá adotivo. ¿Cómo va a traer poco? No necesito para mañana no más tardar. Una buena quantia. ¡E no puedo esperar! A Luna Sónia fue quien tuvo la idea de hacer esta tránsula. Y el grupo comandado por Sónia sorrumpió la chave de la dispensa. ¿Caçarola? ¿Se atrever a robar a chave de la dispensa? Y fueron beber en el refeitório. ¡Santa Rita! ¡Elas también entornaron el pote! Y tuvieron el descaramiento de contar piadas sobre religiosas. ¡Piadas de freirinha! ¡Por todo esto, a Luna Sónia Gómez y sus compañeros tendrán que cumplir el castigo. ¡Nos vemos! ¡Piadas de freirinha! ¡Adiós! ¡Adiós Saturno! Todo bien, voy a estar pronto en la hora, pero no suba para me buscar. Te veo fuera del edificio. Es para evitar que la bruja de mi madrasta venga a me dar bronca. Tienes. Buenos días, Cassandra. ¿Cómo está hoy? Yo acordé, eso es lo que importa. Mi primo Luciano llamó para nos invitar a pasar el día paseando. Si sabe contar, no cuento conmigo. Ya combinei con unas amigas, voy a salir con ellas. Pero, ¿cómo estaríamos tanto que también fuese? Eso haría tu padre muy feliz. En la segunda, tengo que me trancar en aquella cadena de freiras. Ah, perdón. Quis decir en el colegio. Así, tengo que aproveitar este fin de semana para me divertir. Entendi. Entonces, al menos me promete que no va a más ver el Saturno. Este rapaz no es el mejor para ti. Relaxa. Las mis amigas son inofensivas. Bueno, divirta-se. Espera. Yo quiero agradecer por... ...te decir al mi padre que... ...yo llegué en centro de la discoteca. Y por no haber contado para él nada de lo que sucedió. Es la primera vez que yo mento por su padre desde que nos casamos. Estefania, da un tiempo. ¿No dice eso con esta cara de funeral? Bueno, es claro. Yo imagino su sofrimiento por haber mentido para el pobre de mi padre. Yo estoy tan envergonhada, señor Pascual. El señor estaba soñando tanto con este paseo de hoy y yo también. Sí, pero mira lo que sucedió. Ah, garota. ¿Cómo fue hacer esta travesura ontem a noche? Mis colegas me obligaron. Y no es verdad que la idea fue mi. Oh, me desculpa. Me desculpa. Pascual no debe demorar a ligar. ¿Están prontas? Es. Papito, ¿cómo es este lugar? Es un lugar muy bonito con tanales de agua. Y hay unas lanchas enfeitadas que se llaman de balsas. ¿Ovió, mi príncipe? Vamos a andar en una lanchilla. Aló. Hola, Cecilia. Liguei porque tengo una fofoca. Pero no pienso que por eso soy fofoqueira. ¿Qué es, Fabiana? ¿Qué? ¿Tiene certeza? ¿Y eso quiere decir que...? ¿Quiere decir que por culpa de la Sónia Gomes, van a quedar sin hacer este paseo. Gracias por avisar. ¿Tiene que? La Fabiana dice que la Sónia fue castigada por una travesura que hizo con los otros alumnos. ¿Y que por eso... ...ficó suspenso nuestro paseo de hoy? ¿Yo sabía? ¿Yo sabía que no íbamos hacer este paseo? ¿Está enganada, mi hija? ¿Tiene que la Sónia y la Sónia no irnos, no vamos cancelar el paseo. ¿Qué? 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 Ella me dijo que el Pascoal iba a tener la mayor desilusión de esta vida. Pues es, no podemos ir al paseo porque... Bueno, la reverendina castigó la Sónia. Es que las garotas tiraron unas cosas de la dispensa y ella pegó. Y ahí pegó pesado con ellas y van a estar sin fin de semana. Es una pena, Pascoal. Pero, de cualquier manera, vamos hacer el paseo. Si quieres ir juntos... Bueno, bien, pero agradezco el invitado. Bueno, ir sin a Sónia me daría mucha tristeza. Lo mejor es dejar la salida para otro día. Aproveite. Hasta luego. No se siente así, Pascoal. Bien. Ya voy. Cada vez me preocupo más con él. No solo intentó justificar la travescora de la Sónia, como está muy deprimido por no pasar el día con ella. Es, mi amor. Él está sentiendo mucho cariño por esta niña. Un cariño que la Sónia no merece. A Jerusalén dio una de traidora entregando a gente para la referenda por culpa de ella. Ficamos trancadas como bobas todo fin de semana. Es, pero ella también fue castigada.